Está llegando Santa Claus. ¡Ya, abre muñeca! ¡Aterrizando Santa Claus! ¡Que no va! ¡Veo! Santa Claus, a ti Sinai, ándale, te llegó tu Santa Claus. Toma el video a mi hija, está abriendo. ¡Santa Claus! ¿Qué es? Agua, no la vayas a estrellar, por favor. Mira, mira. No es, no está. No es. No, Sinai, tú no, mamacita. ¡Es una biblia! Mira, mira mi hija. ¡Es una biblia! ¡Es una biblia! ¡Es una biblia en una casa de una tabla de la que le regalaban lasas! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, mamá. Gracias. ¡Ven! ¡Ven a la cámara de Rami! ¡Ven! ¡Ah! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Qué tierno! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, lloró! ¡Ay, lloró! ¡Ay, lloró! ¡Ay, lloró! ¡Mamá! ¡Soy poquito! ¡Ay, lloró! ¡Ya deja de grabar! ¡Ay! ¡Lufe quiere llorar! ¡Quieres 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 llorar! ¡Ya hicieron llorar, Lu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estrenala! ¡Y a mí! ¡Ah! ¡No se me laves! ¡Quieres llorar! ¡Lufe quiere llorar! ¡Llora, Lupe! ¡Para cámara! ¡Ay, mamoncita! ¡Qué hermosa! ¡Ya, que me eché metiendo! ¡A ver! ¡Que ya ni yo con él! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!